¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy iba a ser algo bien diferente, oigan, iba a ser algo bronzy, un delineado así como que suavecito, como medio smokey la cosa, y termina haciendo algo como rosa, rojo, con delineado, aqua, no sé qué pasa. Los colores me llamaron y solo me fui poniendo costa en la calle. Llevo a ser algo bien sencillo porque no tenía mucho tiempo y, bueno, ahorita van a ver cómo realicé este look. Llevo a ser algo bien diferente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.